Saludos, bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática guiados por el don profético que para este cuarto trimestre del 2023 lleva como título la misión de Dios, mi misión y estamos aquí para el repaso número 10 de este trimestre que estaremos congregados, conectados para repasarlo el 9 de diciembre, el sábado 9 de diciembre, cuyo nombre es el siguiente, la misión en favor de los no alcanzados primera parte, esta lección número 10, número 10 tiene una continuación en la lección número 11 donde estaremos viendo la misión en favor de los necesitados segunda parte, vamos a pedir en estos momentos la dirección del Espíritu Santo, su iluminación, su inteligencia para poder captar, extraer y con su poder aplicar en nuestra vida diaria todas estas enseñanzas que la lección siempre nos deja semana tras semana, oremos. Señor te damos gracias por la lección de esta semana, la número 10 del trimestre, la misión en favor de los necesitados, rogamos entenderla, comprenderla en este repaso y con tu ayuda aplicar todos estos puntos en nuestra vida práctica. Bendiciones Señor que te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Lección número 10 del trimestre, la misión en favor de los necesitados, primera parte. Vamos a continuación a la introducción del día sábado. El 2 de diciembre la introducción nos viene con el versículo de memoria incluido, es tradición, es clásico, la lectura bíblica, el texto bíblico que se ve revestido en toda la lección a lo largo y ancho de ella. Aquí está, vamos a repasarlo. Hechos 17 24 nos dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hecho por manos humanas. Este texto es muy conocido, lo vamos a comprender mucho mejor a la luz de la temática que hemos visto durante esta semana. A continuación repasemos los tres énfasis que la lección también manejó en estos siete días de estudio. No debemos conformarnos a trabajar únicamente entre los nuestros. Podemos tener o desarrollar una especie de egoísmo religioso o de elitismo espiritual solamente con los míos. No, a la iglesia hay que sacarla por esa puerta, desamarrarla de esas cuatro paredes y empezar a trabajar por los que no pertenecen a nuestra comunidad. Avanzamos en los énfasis. Estamos llamados a cumplir la misión entre los radicalmente opuestos a nuestra fe. Cuando la lección decía radicalmente opuestos, de verdad que es así, literalmente enemigos de nuestras creencias. En este mundo no todas las religiones son cristianas. No en todos los países y naciones predomina el cristianismo como la religión oficial. De todas formas, opuestos o hasta enemigos de nuestra doctrina merecen que por esas almas nosotros trabajemos. Existen muchas clases intelectuales todavía no alcanzadas y este que lo veníamos manejando desde la semana pasada, este énfasis que la lección manejó en esta es muy urgente y necesitamos madurar mucho en este punto, en este énfasis precisamente porque entre esas élites, entre esas clases, entre esos círculos hay muchas almas a las que no hemos llegado y ante las cuales manejamos un prejuicio grande, pero también son almas candidatas para el reino de los cielos por las cuales el señor Jesús murió. Se abre entonces el telón del espíritu de profecía y se nos comparte a continuación la primera cita. La primera cita la encontramos en los hechos de los apóstoles en la página 190 y 191. El apóstol Pablo no se engañaba por lo que veía en ese centro del saber en Atenas. Su naturaleza espiritual estaba tan despierta a los atractivos de las cosas celestiales que el gozo y la gloria de las riquezas que no perecerán nunca invalidaban a sus ojos la pompa y el esplendor que lo rodeaban. Al ver la magnificencia de Atenas comprendía su poder seductor para los amantes del arte y de la ciencia y quedó profundamente impresionada su mente por la importancia de la obra que tenía por delante. Disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos y en la plaza cada día con los que le ocurrían. Pero su principal labor era proclamar las nuevas de la salvación a aquellos que no tenían un concepto claro de Dios y de su propósito en favor de la especie caída. El apóstol había de encontrarse pronto con el paganismo en su forma más sutil y seductora. Recordemos que la experiencia bíblica que nos trae la lección para esta semana fue la vivida por el apóstol Pablo en medio de todos esos intelectuales, filósofos, humanistas y religiosos en el aerópago de Atenas. De allí tenemos muchas cosas que aprender para este tiempo moderno. Se introdujo entonces así la lección el día sábado. Proseguimos con la lección del día domingo. El domingo 3 de diciembre la lección lleva por título un hebreo en Atenas. Pero qué contraste un hebreo. Mira los puntos claves a continuación. La compasión debe movernos hacia quienes están sumergidos en la idolatría. La compasión debe ser ese móvil. Pobre mira lo que adora. Miren lo que está en la ignorancia en la que ha sido sumergido. Yo también caí en esta idolatría. También estoy influido por esto. La compasión debe movernos hacia los que están en las profundidades más remotas de este mundo tan idólatra. No podemos caminar indiferentes en medio de contextos idolátricos modernos. Hoy están ocurriendo toda clase, formas, sabores, colores, texturas del paganismo. Nosotros no podemos ir indiferentes como si nada estuviera pasando aquí. Tenemos que ser movidos a misericordia por la perdición de esas almas sumidos en una mundanalidad terrible. Alcanzar a determinadas clases intelectuales requiere de un enfoque diferencial misionero. Por supuesto que hay un toque diferencial. El alcance es el mismo, el objetivo es el mismo. Pero en la dinámica hay algunos matices, condiciones especiales que nosotros como misioneros debemos tener en cuenta. Precisamente para este punto la sierva de Dios inspirada por el Espíritu Santo registró un párrafo como el siguiente. Mucha atención. Este se encuentra en testimonios para la iglesia, tomo 5, página 214. La unión con Cristo mediante una fe viviente es duradera. Toda otra unión perecerá. Cristo nos escogió a nosotros primero, pagando un precio infinito por nuestra redención, y el verdadero creyente escoge a Cristo como el primero, el último y el mejor en todo. Pero esta unión tiene su precio. El ser orgulloso entra en una unión de dependencia total. Todos los que entran en esta unión han de sentir su necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Han de experimentar un cambio de corazón. Han de someter su voluntad a la voluntad de Dios. Se llevará a cabo una obra dolorosa de desprendimiento tanto como de acercamiento. El orgullo, el egoísmo, la vanidad, la mundanalidad, el pecado en todas sus formas han de vencerse si hemos de entrar en unión con Cristo. La razón por la cual muchos se encuentran la vida cristiana tan lamentablemente dura y porque son tan veleidosos y variables es que procuran vincularse a sí mismos con Cristo sin haberse primero desprendido de sus ídolos acariciados. Los idólatras, los inconversos, tanto como nosotros, compartimos el mismo mundo. Estamos debajo del mismo cielo. Recuerda que el Señor no nos ha apartado del mundo porque hay que trabajar por él, pero sí del mal en el que muchos de ellos están sumergidos. Recuerda que estamos en la lección número 2. La misión en favor de los necesitados. Primera parte. El lunes 4 de diciembre nos relata de la experiencia de Pablo en el areópago. Abrochémonos nuestros cinturones porque esto fue absolutamente lleno de acción y pura adrenalina. El encuentro de dos pensamientos cambiaron la historia de la manera en que enfocamos la obra misionera en medio de estas élites. Los tres puntos claves a continuación nos lo van a llevar a comprender mucho mejor. La final intención es llevar a todas estas élites al conocimiento de la verdad. No solamente compartir con ellos, intercambiar conocimientos. El objetivo es que lleguen a la verdad. A eso llegamos y para eso nos fuimos y a eso hay que apuntar a que ellos conozcan la verdad. Podemos tener charlas, debates, conversaciones, tertulias muy interesantes. Pero ¿y la verdad dónde queda? Siempre existirá una puerta de entrada para la verdad entre las mentes intelectuales. Siempre. Va a haber un punto común, un punto de conexión y el Espíritu Santo nos debe llevar, nos llevará a encontrarlo. Ese punto, ese puente, ese punto de conexión y por ahí nosotros entonces vertir la verdad. En nuestra preparación debemos familiarizarnos con los conocimientos de las élites. Por favor, no podemos quedar como desconocedores. Tenemos que conocer el territorio. Recuerda que se enviaron espías a la tierra prometida, a los territorios de conquista. El Señor también conocía muy bien la humanidad a la cual venía. Si vas a ir, si Dios nos lleva un territorio de estas a una clase, a una subcultura como estas, tan intelectual, tan filósofa, tan humanista, debemos conocer los temas, no satanizárselos, no perseguirlos, más bien crear, generar en ellos un interés porque hay mucho prejuicio de ellos hacia nosotros también. Y cuando una buena conversación se torna amena porque manejamos el conocimiento de una manera consensuada, los dos manejamos lo mismo, el Espíritu Santo se encargará de crear ese puente, de hallarlo y vertir la verdad por ahí. En a fin de conocerla en la página 120 se nos dice, esperamos morar con Cristo en el mundo entero, entonces debemos morar con él aquí para que pueda ayudarnos cada vez que se presenten pruebas y tentaciones y nos prepare para su venida en las nubes del cielo. No podemos mantener a Cristo tan apartado de nuestra vida como lo hacemos y sin embargo ser idóneos para su compañerismo en el cielo. Él es el todo en el cielo y debe ser nuestro todo aquí en la tierra y nuestro todo aquí en la tierra nos lleva precisamente a acercarnos, a relacionarnos con esas élites y esas clases que no han sido alcanzadas todavía. Del lunes pasamos al martes. Pablo y el Dios desconocido es el título de la elección para el martes 5 de diciembre. Vámonos inmediatamente a los tres puntos clave. Y respetar las ideologías diferentes no es el camino. Algún positivo, algún punto positivo en común debe existir. Miren lo que el punto clave nos está diciendo. Con el irrespeto, con el sarcasmo, con el señalamiento, aunque sea cierto que es equivocado, no vamos a lograr nada. Y por eso estas élites nos tienen muchas veces como desconocedores hasta de ignorantes porque piensan que no salimos de nuestro conocimiento bíblico o que nos hemos encasillado. Pero si mostramos este evangelio que hace parte de todo ese conocimiento que todos debemos dominar en esta tierra, quizá puedan conocer a un Dios que resulta desconocido para ellos. Muchas personas hoy en día creen en algo, aunque sea erróneo, pero en algo creen. En una teoría, en un maestro, en una corriente, en una doctrina, en un personaje sociopolítico, cultural, algún fenómeno, el valor de la fe o ese principio de creencia está direccionado hacia algo o a alguien. Hasta los mismos ateos creen en algo o en alguien. Ese es un punto muy común para llevar a que distingan, a que conozcan al Dios desconocido como lo hizo Pablo. Un hombre sabio e inteligente que supo cómo entrar. Debemos identificar puntos o puentes de conexión. Claro, un tema, algo, un tema de estudio, un personaje, un fenómeno, algo que a nivel sociocultural estemos viviendo, en el mundo de los deportes, en el entretenimiento, cualquier punto, de cualquier punto se puede el Señor valer para ser un puente de conexión, pero llevar la verdad. Elena de Guaya a continuación, inspirada por el Espíritu Santo, nos dejó registrada en su inmensa biblioteca, citas como la siguiente. Esta se encuentra en manuscritos inéditos, tomo 6 en la página 104. Dios busca frutos en su iglesia, frutos que respondan a las lecciones de Cristo, que sean dignos de la verdad que profesamos creer y que revelen la sabiduría y la misericordia de Cristo. El Señor pide un ministerio convertido, un ministerio que vaya al encuentro de las personas allí donde están, que esté de acuerdo con ellos siempre que pueda, pero que no niegue la verdad. No debemos cerrarnos entre cuatro paredes para que nuestra luz no pueda llegar a los demás. Hay un terreno común donde podemos encontrarlos con los que no son de nuestra fe, donde podemos estar de acuerdo en los principios y en lo que respecta a la lección de Cristo. Pocos se volverán combativos a causa de estos principios santos. Recuérdalo, hay un terreno común. Sí existe, sí lo hay, pero a eso nos llevará el Espíritu Santo. Y a ese terreno común debemos nosotros atrevernos, lanzarnos a entrar allí. Llegamos a la lección del miércoles. El día miércoles 6 de diciembre, cómo representar a un nuevo Dios es el título de la lección para este día. Cómo llevarles a este nuevo Dios algo que ellos no habían visto, no lo habían visto así, no lo habían pensado o hasta podrían decirnos, mira me sorprendes, no pensé que con un cristiano podría tratarse esto o podría saber de esto. Muchos se van a asombrar, van a hallar una cálida conversación, una tertulia bien buena y un puente de conexión para llevarles al Dios que ellos no conocen. Los puntos de conexión deben ser puentes para llamar la atención a Dios. Este es el primer punto clave de los tres que extraímos siempre de cada día. Recuerden, el punto de conexión nos debe llevar a Dios, no a su misma corriente, porque entonces estamos desigualándonos, estamos llevando lo mismo. Debemos siempre apuntar al Señor, a su verdad, a su llamado, a ese Dios que no conocemos. No vamos a bautizar a esa persona en adoctrinarla completamente ese mismo día, pero si hay un puente de conexión, el inicio para que el giro de la salvación llegue a esa persona. Acercar a los intelectuales a un amor tan necesario como el de Dios es un punto clave. Muchos de ellos carecen de amor, se sienten solos, se refugian en estas cosas, pelean con Dios, se están huyendo. Si los acercamos al amor de Dios será la puerta de entrada más grande para que la salvación llegue a esa alma. Por favor, no seamos egoístas o no manejemos prejuicios. Quiero que nos falta soltarnos un poquito y soltarnos un poquito no es traicionar nuestra identidad, al contrario, es llevarla al que no conoce nada de esto y se ha refugiado en todo este humanismo, en todas estas doctrinas, en todos estos fenómenos y corrientes. En las clases no alcanzadas, muchos no han experimentado el amor de Dios. Lo que decíamos anteriormente y cuando veíamos la lección de Jonás en Nínive, hay territorios tan marginados donde el amor no ha llegado. Ha estado la violencia, el abuso, el abandono. En estas clases élites que manejan una clase social totalmente opuesta, también está ocurriendo lo mismo. Y llega el amor de Dios contigo y tú empiezas a señalar, a criticar o a satanizar. No, no es así. Recuerda que el Señor Jesús supo muy bien establecer puentes de conexión con los intelectuales que finalmente muchos de ellos lo recibieron. Eso puede pasar también contigo y conmigo. El amor de Cristo es una cadena áurea que une con el Dios infinito a los seres humanos limitados que creen en Jesucristo. El amor que el Señor tiene por sus hijos supera el entendimiento. Ninguna ciencia puede definirlo o explicarlo. Ninguna sabiduría humana puede sondearlo. Mientras más sintamos la influencia de este amor, más mansos y humildes seremos. Me encanta ese libro. Son dos tomos, mente, carácter y personalidad. Una joya preciosa de la psicología espiritual para una inteligencia emocional y espiritual firme inspirado por el Espíritu Santo. Llegamos entonces al punto de giro para el declive de la lección. Estamos aquí en el día jueves. El jueves 7 de diciembre, cruzar la línea, soltar la mecedora, como es el título de un libro muy interesante y bien bueno que un gran amigo me regaló, es el título para la lección de este día jueves. Ya entrando en la conclusión. Crucemos la línea. Los tres puntos claves a continuación nos van a ayudar a comprender lo que está detrás de este título tan sugestivo. Un aspecto favorable para ganar las clases no alcanzadas es hallar familiaridad con los que creen. Nos hace falta ser más amigos. A veces somos muy dogmáticos y religiosos. Ahora recuerda que ser religioso no está mal porque la palabra religión es relación del hombre con un ser superior, con el Dios verdadero. Así que llevemos esos lazos de familiaridad. Mira que muchas de esas personas están tan urgidas de una amistad, de una mano amiga, de un oído que escuche. Esa es la puerta de conexión para que la verdad entre. Al igual que Pablo, hay que buscar el punto común donde mínimo seamos escuchados. Las personas intelectuales guardan mucha educación, son muy respetuosas. Ellas también te van a escuchar, también te van a juzgar, pero vamos a ver qué terreno encontramos porque de pronto ese es el momento preciso y exacto para que la semilla que se siembre germine y dé grandes frutos para vida eterna. Muchos rechazarán la verdad. Debemos hacer todo lo posible para que comprendan lo que rechazan. Me pareció interesante cuando la lección dijo esto. Bueno, listo, no lo aceptaste, pero por lo menos con el correr del tiempo llegaste a distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Por lo menos comprendes y ves claro lo que estás rechazando, aunque no lo aceptes. Atención todos. El espíritu de profecía nuevamente nos habla. Cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo. Nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado, en vez de oraciones, sólo podía pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo no se serán abandonados al poder de Satanás ni a las flaquezas de su propia naturaleza. El ministerio de curación, página 62. Ningún miembro de las clases élites, por muy ateo que sea, ha llegado tan lejos en su incredulidad o en su falsa creencia como para que la gracia de Dios no lo pueda alcanzar. Vamos a buscarlos. Digámosle al Señor, enos aquí, envíanos a nosotros a ir a estas clases no alcanzadas. Llegamos a la conclusión y al cierre del día viernes. Se nos acabó la lección el viernes 8 de diciembre con la tradicional sección para estudiar y meditar, la cual trae consigo tres conclusiones que hemos extraído para esta semana. El primer paso para llegar a las clases no alcanzadas es conocerlas. Es bastante obvio, pero aquí es donde viene el discurso de lo obvio, de lo lógico, de lo que es natural. De pronto no las conocemos. Seguramente estamos juzgando mal. No sabemos quiénes son. Tomémonos el espacio y el tiempo para conocerlas antes de entrar en ellas. El tacto con las élites intelectuales debe ser de total cordialidad y formalidad. A veces somos demasiado imprudentes. Somos demasiado imprudentes. Hemos ahuyentado quizás a muchos con nuestro discurso tan dogmático, tan radical y tan recalcitrante que por esa mala experiencia nunca más quieran conocer de la verdad. Esto hay que corregirlo, pero para eso llegó la lección en esta semana. Nosotros también somos intelectuales, con la diferencia que hemos conocido la verdad. Cuando decimos clases o élites no alcanzadas, es que acaso nosotros somos enrados o ignorantes. No, tú y yo también somos intelectuales. Somos hijos de un dios intelectual que puso en nosotros inteligencia, luz y entendimiento. La única diferencia con estas élites es que ellos no conocen, no caminan en la verdad. Nosotros estos intelectuales sí, entonces hay una grande obra que realizar. Con estas tres conclusiones aquí vistas, vamos entonces con las dos lecturas recomendadas del espíritu de profecía que fortalecen todavía mucho más, enriquecen las enseñanzas aprendidas en la lección de esta semana. La primera lectura la encontramos en mensajes selectos, tomo 1, en ese subtítulo que lleva por nombre Un cielo que ganar, entre las páginas 112 y 113. La segunda es la siguiente. En Patriarcas y Profetas, el capítulo que se titula La enemistad hacia la ley de Dios, lo encontramos entre las páginas 342 y 355. Como de costumbre de cada lectura recomendada, extraemos una cita. Aquí te traemos la primera. De mensajes selectos leemos, cada alma tiene un cielo que ganar y un infierno que evitar, y los seres angelicales están dispuestos a venir en ayuda del alma probada y tentada. Él, el Hijo del Dios infinito, soportó la prueba y la aflicción en nuestro hogar. En nuestro lugar, delante de cada alma se levanta vívidamente la cruz del Calvario. Cuando sean juzgados los casos de todos, y ellos, los perdidos, sean entregados para sufrir por haber desdeñado a Dios, por no haber tomado en cuenta el honor divino y por su desobediencia, nadie tendrá una excusa. Nadie necesitará haber perecido. Dependió de su propia elección quién habría de ser su príncipe, Cristo o Satanás. Nosotros solo somos instrumentos, no tenemos el poder de convertir, pero el que tiene el poder va con nosotros cuando somos utilizados como instrumentos. Y recuérdalo, va con nosotros adelante. Segunda cita. Con esta cerramos. El proceder de Dios respecto a la rebelión desenmascara completamente la obra que durante tanto tiempo se ha hecho en forma oculta. Los resultados del dominio de Satanás y del rechazamiento de los estatutos divinos quedarán revelados a la vista de todos los seres racionales. La ley de Dios está plenamente vindicada. Se verá que todos los actos de Dios tuvieron por fin el bien eterno de su pueblo y de todos los mundos creados. Satanás mismo, en presencia del universo, confesará la justicia del gobierno de Dios y la rectitud de su ley. Y él, el enemigo de Dios, sí que fue un grandioso intelectual. Pidámosle al Señor almas, almas de estas clases, de estas élites. Ellos también se sienten perdidos. Vamos, intelectuales, conocedores de la verdad, los invito para que en estos momentos elevemos una oración de acción de gracias al Señor por lo que nos ha permitido estudiar y también pedir su fuerza para aplicar todos estos conceptos. Oremos. Señor, la dinámica es muy fácil y muchas veces la entorpecemos, pero con tu ayuda nos comprometemos a alcanzar y a trabajar la misión en favor de muchos necesitados de estas clases intelectuales no alcanzadas, que por nuestro mal proceder pueden llegar a perderse para siempre, pero si aplicamos los conceptos y los principios aprendidos esta semana en la lección, podemos ser instrumentos para la salvación eterna de todos ellos. Gracias te damos Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces llegamos así al final y a la conclusión de una lección más tan especial como todas las que aquí repasamos. Con la producción audiovisual de Michael Vanegas y en el relato del repaso por el pastor Álvaro de la Cruz, les deseamos a todos ustedes un feliz día.